5 características que les prometí de la mayapil La primera es que es una fórmula secreta, es una fórmula única, no la van a encontrar en ningún otro sitio La segunda característica es que pueden rejuvenecer hasta 20 años Esto no es una exageración, muchos de mis pacientes de 70 años lucen de 50 Por supuesto una paciente de 50 no va a lucir de 30 Pero seguramente si va a quitarse por lo menos 10 años La tercera es que no es una cirugía Es un procedimiento que se hace en el consultorio, tarda tan solo una hora No utilizamos anestesia general sino simplemente una sedación La cuarta es que hay una renovación real de la piel Las manchas se van, las arrugas se quitan y los tejidos escurridos vuelven a su ubicación normal Y la quinta es que la recuperación tarda 12 días Realmente son 12 días de estar en casa, 12 máximo 15 Después de esos 12 días viene un periodo de 2 o 3 meses en que progresivamente el rojo desaparece Hasta que la piel luce completamente normal, sin manchas y sin arrugas ¡Gracias!